Esto es tuyo Mariano Marín, pero con el clon de la cumbia tropical de México, no se confundan. ¡Puesala, Eli González! Cumbia Yo no debo quererte porque eres ajena, pero que puedo hacer si el corazón me dice, si estuviera a tu lado otra cosa viviera, y solo tendríamos momentos felices. Me conformo de verte y aunque estaré lejos, cuando te tengo cerca no se que decir, si sacara yo aplote todo lo que siento, puede ser peligroso y lo prefiero así. El corazón te manda, eso lo sabes bien, a él no le importa donde y menos cuando y no sé con quién, solo quiere sentirse, que aún puede latir, y estar enamorado, eso lo hace vivir. ¡Gózala, Carlos Barreto! ¡Gózala, Jesús Michique! Yo no debo quererte porque eres ajena, pero que puedo hacer si el corazón me dice, si estuviera a tu lado otra cosa viviera, y solo tendríamos momentos felices. Me conformo de verte y aunque estaré lejos, cuando te tengo cerca no se que decir, si sacara yo aplote todo lo que siento, puede ser peligroso y lo prefiero así. El corazón te manda, eso lo sabes bien, a él no le importa donde y menos cuando y no sé con quién, solo quiere sentirse, que aún puede latir, si es tan enamorado, eso lo hace vivir. ¡Gózala, Carlos Barreto! ¡Gózala, Carlos Barreto! ¡Gózala, Carlos Barreto! ¡Gózala, Carlos Barreto! Gracias por ver el video